Cientos de transportistas, integrantes del Estaspe y organizaciones civiles marcharon del monumento a Lázaro Cárdenas a Palacio de Gobierno para solicitar a la PGR una investigación apegada a derecho en el proceso que se sigue contra el líder transportista José Trinidad Martínez Pazalagua. Por eso nosotros exigimos que la PGR analice bien los dos expedientes, que vea que es el mismo y que suelten a nuestro compañero, que lo tienen injustamente allá. Los manifestantes que marcharon de manera pacífica y con algunas pancartas, cientos de manifestantes liderados por José Martínez Martínez, hijo del también exdiputado local Martínez Pazalagua, negaron que las acusaciones vertidas en su contra tengan fundamento. Es la misma acusación, son los mismos personajes los que están denunciando, nada más cambiaron al actor, nomás quitaron los nombres de Héctor Pedraza y de Miguel Ángel Martínez Cortés para poner José Trinidad Martínez Pazalagua. La marcha que culminó en Palacio de Gobierno con la recepción de una comisión de manifestantes se realizó sin dejar de prestar el servicio de transporte a la población. Con información de Valeria Asencio, informa Cuasar TV.